Para descubrir lo que te apasiona, seguramente has escuchado alguna versión de la frase Si te ganaras la lotería, ¿cuál sería tu motivo para levantarte todos los días? ¿O qué harías todos los días? Y lo cierto es que, si fuera tan sencillo como responder una pregunta así, no viviríamos en un mundo en el que 4 de cada 5 personas no disfrutan lo que hacen. Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video te voy a presentar una perspectiva un poquito diferente de las pasiones y te voy a hablar de 3 tipos de pasiones que existen y cómo encontrarlas. Cuando estás en el camino y jugando con la idea de descubrir lo que te apasiona, muchos de nosotros lo que hacemos es pensar únicamente en cosas que amamos, en acciones que amamos, en cosas que disfrutamos hacer. Y pensar solamente de esa manera a lo que nos lleva es a tener una visión muy limitada de lo que son las pasiones. En este tiempo que llevo dedicándome a ayudar a las personas a descubrirlas, he encontrado que en realidad hay 3 tipos o 3 niveles de pasiones. Y cuando vemos a las pasiones de esa forma se vuelve mucho más fácil definirlas, mucho más fácil encontrarlas. Y de manera personal para mí fue liberador verla de esta forma, porque ya no es nada más un tipo de pasiones que tienes que buscar y entiendes que hay distintas formas de vivirlas, distintas formas de encontrarlas, por supuesto, y es un camino mucho más esperanzador para encontrar tus pasiones. Ahora quiero que te imagines 3 círculos. Vamos a empezar con el primer círculo, el círculo más grande. Este círculo representa las pasiones que yo llamo las pasiones de acción. Estas son las más fáciles de encontrar y son las probablemente con las que estamos más familiarizados. Estas son las que tienen que ver con lo que amas hacer, con lo que disfrutas hacer, con lo que te interesa, con tus talentos incluso. La clave para encontrar las pasiones en este nivel, para encontrar este tipo de pasiones, es hacer cosas nuevas todo el tiempo. El problema de este tipo de pasiones también es que vamos en contra de la naturaleza humana. Somos seres de hábitos, somos seres que hacemos siempre lo mismo y que cuando nos salimos de lo común, cuando empezamos a hacer cosas diferentes, nos sentimos incómodos y volvemos, hacemos todo lo posible por regresar a lo conocido y a lo de siempre. Entonces aquí es muy importante que hagas un esfuerzo consciente de intentar cosas nuevas. Atrévete a hacer cosas que jamás hubieras pensado hacer, inscríbete a clases de cosas que ni te imaginabas intentando y solamente así, forzándote y llevándote a hacer cosas nuevas, es que puedes llegar a descubrir nuevas pasiones, nuevos gustos, nuevos talentos y puede ser que te lleves una muy 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 buena sorpresa. Ahora, dentro de ese círculo, del círculo de acción, está el otro nivel de pasiones o el otro tipo de pasiones que tienen que ver con la cabeza o con cómo te gusta hacer las cosas. Yo les llamo las pasiones de la cabeza. Esto, más allá de lo que te gusta hacer o lo que disfrutas hacer, es cómo quieres hacerlo, cómo es importante para ti hacerlo. Esto tiene mucho que ver con valores, tiene mucho que ver con principios y con la forma que te gusta vivir y con la forma que te gusta trabajar. Para ponerte un ejemplo, a mí me gusta mucho dar conferencias, es una de las cosas que más disfruto hacer. Ese tipo de pasión es una pasión de acción, es una pasión del círculo exterior. Pero la forma en la que más disfruto hacerlo es como parte de mi negocio y como parte de mi proyecto, siendo dueño yo de un negocio en el cual doy conferencias. Si yo fuera empleado de una empresa en la que me contrataran y me pagaran una quincena para ir todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde para dar conferencias, aún y cuando estaría haciendo algo que disfruto, la forma en la que lo estoy llevando a cabo para mí estaría rota. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros y es donde veo a mucha gente decir cosas como es que sí me gusta lo que hago, pero... Y es precisamente ese nivel en donde normalmente está rota la pasión. Entonces piensa cómo quieres vivir, cómo quieres que sea tu trabajo, qué es importante para ti en ese sentido. Los que somos emprendedores, por ejemplo, una de las pasiones de la cabeza para nosotros tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el poder decidir sobre nuestro tiempo, sobre nuestras acciones y sobre nuestro futuro. Ahora pasamos al tercer tipo de pasiones o el tercer nivel de pasiones. Y es el círculo, es el círculo central, es el que está dentro de los otros dos. Estas pasiones yo les llamo las pasiones del corazón. Y este nivel tiene que ver con el legado, con la trascendencia, con tu razón para estar en este mundo y tu razón para estar haciendo lo que estás haciendo. Si lo piensas es lo que amas hacer, cómo amas hacerlo, y este nivel tiene que ver con por qué lo estás haciendo. Ahora, este es también el que implica más reflexión, más conocimiento, más atreverte a pensar que tu existencia en este mundo tiene una razón mucho más grande que solamente estar aquí y solamente existir. Realmente estás aquí para llevar a cabo una misión y para dejar tu huella y tu legado. Ahora, este nivel tampoco tiene que ser algo tan grande o tiene que ser un porqué tan grande como el de muchos líderes, pensando en una madre Teresa de Calcuta o en un líder religioso como el Papa o los grandes políticos y grandes personas que han hecho cambios fundamentales en la humanidad. No tiene necesariamente que estar tu porqué en ese nivel. Un porqué completamente válido y poderosísimo puede ser porque quiero estar cerca de mi familia, o porque quiero dejar algo a los míos, o porque quiero impactar a mi comunidad, o porque quiero impactar la forma en la que se hacen ciertas cosas. Ahora, lo más importante de estas pasiones, por supuesto, más allá de encontrarlas, es buscar dos cosas. La primera es buscar alinearlas. No es solamente descubrir lo que haces y después saber cómo lo haces, y por ahí más o menos tener una idea de por qué lo haces. Sino buscar que las tres cosas estén alineadas, los tres niveles estén alineados, y cuando eso suceda, a mí me gusta decir que empieza a suceder magia en tu vida. Personas, oportunidades, experiencias, empiezan a aparecer frente a ti de alguna forma para llevar a cabo esas tres pasiones. Y la otra tiene que ver precisamente con eso, es hacer lo que te apasiona. También estoy convencido a través de este trabajo de ya varios años ayudando a otras personas con sus pasiones, es que muchos sabemos por dónde van, pero no nos atrevemos a ir tras nuestras pasiones y tras lo que es verdaderamente importante para nosotros. Entonces reflexiona. Los tres niveles ahí están. Uno tiene que ver con intentar, con experimentar, el otro con reflexionar mucho, y finalmente el otro con conocerte y con entender cuál es tu misión y tu camino en esta vida. Pero lo más importante, insisto, no es solamente descubrirlas, sino atreverte a vivirlas. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que compartas este video con otras personas que necesitan descubrir sus pasiones en la vida. Y también a que comentes cuál es tu experiencia buscando tus pasiones del qué, del cómo y del por qué. ¿Qué estás intentando? ¿Qué estás haciendo diferente? ¿Y cuál ha sido tu camino para llenar tu vida de propósito y de sentido? Un sentido mucho más grande que solamente existir y solamente estar aquí. Si estás viendo este video en otro lugar, que no sea marcoayuso.com, te invito a que visites mi sitio también para que veas otros videos como este y otros artículos que te van a ayudar a descubrir tu pasión. y a vivir de ella. Nos vemos en el próximo video.